Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más por mi canal. Yo soy Dayana y en el vídeo de hoy os traigo un haul de ropa del mercadillo. Sí, he estado viendo muchos vídeos de chicas que encuentran prendas chulísimas en el mercadillo a precios súper económicos. Y bueno, la verdad es que siempre es una buena opción ir al mercadillo para encontrar prendas económicas. Es que puedes encontrar en el mercadillo las últimas tendencias a unos precios inmejorables. Así es que bueno, vamos a comenzar. En primer lugar os enseño este pantalón. Es un pantalón como de jean, pero es una tela muy elástica, chicas, muy elástica. Y además la cintura estira un montón y esta tela es muy elástica. Por lo tanto para mí es perfecto porque soy embarazada y a medida que va creciendo mi barriga aquí va perfecta. Y es un pantalón muy cómodo. Está pensado como para que quede un poquito sueltecito. A mí me costó 5 euros este pantalón y me pareció ideal. Esta prenda es totalmente nueva. En el mercadillo también hay prendas de segunda mano. Pero bueno, en este puesto las prendas son todas nuevas. Y me gustó muchísimo este pantalón para utilizar de diario. Y yo ahora lo voy a combinar con una camiseta de canalé ceñidita marrón. Con unos zapatos marrones. Y también me voy a colocar una blazer de cuadros marrones. Veréis que chulo se ve también con una camiseta de canalé blanca. Este tipo de pantalones así, si estás embarazada, como son un poquito más sueltecitos por la parte de abajo, quedan mejor con prendas ceñiditas arriba con camisetas de canalé. Ya sea manga larga o manga corta. Yo estoy aquí. ¡Suscríbete! En ese mismo puesto encontré este pantalón que es de cuadros marrones, unos cuadros que son prácticamente un básico de armario. Yo tengo unos muy parecidos de Stradivarius, parecidos en lo que respecta al estampado, pero no son tan elásticos como estos. Y es que yo busco pantalones que estiren mucho porque, bueno, como os digo, voy a ir creciendo. Y yo al estar embarazada les he añadido un triangulito a los costados de tela para que en la zona de la barriguita estire más sin problema. Como podéis ver, aquí he quitado un trocito de tela de la pretina de dentro y se la he añadido aquí para que el pantalón, pues, a medida que crezca, me pueda valer durante todo el embarazo. Y bueno, como os digo, este pantalón también me costó 5 euros y para mí este tipo de estampados es un básico, un básico, chicas, a utilizar en invierno. Yo ahora la voy a combinar con una blusita blanca y me voy a colocar también un chaleco, que los chalecos están muy en tendencia. El chaleco que os voy a enseñar en el look de ahora lo enseñé en el video haul anterior, dejo por aquí el link. ¡Suscríbete al canal! También encontré esta blusita, es blanca y lo que más me gustó son estos volantes que tienen en la parte de delante. Es que la hacen muy delicada, muy femenina y muy coqueta. Y esta también es del mismo puesto, lo venden todo a 5 euros, la verdad. Y bueno, la blusa es que me gustó mucho la forma que tiene los volantes. Lo único que al no ser tan tan grande me valdrá un par de meses más y luego la tendré que guardar, porque seguramente no me valga para los últimos meses de embarazo. Pero la blusa es preciosa y no me pude resistir a traerla porque es que estos volantes me parecen preciosos. Y una blusa blanca la podemos conjuntar con absolutamente todo. Yo la voy a combinar con unos jeans en color amarillo. Es un look bastante básico pero que queda muy bonito. Siempre una blusa así, básica, pero con detalles queda bonito. ¡Gracias! 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 Y esta camisa chicas me parece preciosísima, este color, bueno, está inundando las tiendas, está llevando mucho los looks así en este tipo de beige, nude clarito y bueno, es que la camisa me parece preciosa, es una camisa oversize y yo ya la tengo aquí doblada en las mangas porque ahora en otoño me gusta muchísimo utilizar las camisas así. Así dobladas es que le da un toque especial a los looks y yo ahora la voy a combinar con un jean básico en tono azul, mi jean es premamá, pero bueno, si no estás embarazada con un jean normal, unos zapatitos en este mismo tono y para añadir un poco de color me voy a colocar un bolso rojo y ya casi se me olvidaba, pero esta camisa es del puesto también de los 5 euros, así que bueno, un precio inmejorable. Gracias por ver el video. Un día también eché un ojo a una de esas mesas y puestos de todo a un euro o dos que tienen prendas sobre todo de segunda mano y encontré esta prenda que era un blazer, un blazer de Kiabi y estaba a 2 euros, un blazer blanco. Tenía mangas y yo lo que he hecho ya es quitarle las mangas y transformarlo en un chaleco blanco. Me gustó mucho porque la tela era muy delgada y en mi ciudad la verdad es que todavía hace mucho calor y viene perfecto para llevar esta tendencia de los chalecos, pero sin morir en el intento. Como os digo, ese tipo de telas así más delgadita las puedo llevar ya ahora que estamos entrando el otoño, pero es que en mi ciudad todavía hace mucho calor, así que me viene perfecto. Este chaleco así, que es delgadito, lo veo ideal para ser utilizado con camisetas de canalé o también, si en tu ciudad hace más frío, con camisetas o jerseys de canalé que son ceñidos. Y le añado un toque de color en el bolso. Volviendo al puesto de los 5 euros, uno de estos días atrás encontré esto y es que es un conjunto de los que tanto se están llevando ahora, que son sobre todo para utilizar en casa, para estar cómoda en casa y bueno, también para salir si te animas. Y yo decidí probar esta tendencia del confi en el mercadillo porque sí, me salió por 10 euros todo el conjunto, es un precio estupendo para una tendencia que no sé si al final voy a utilizar mucho y bueno, como os digo, cada prenda 5 euros. El jersey me parece precioso, este jersey creo que lo puedo utilizar incluso con otras prendas, con vaqueros, lo voy a utilizar porque me parece súper bonito y en las mangas tiene este encaje. El pantalón es totalmente sencillo también y es una tela que estira mucho y es ancho en la parte de abajo. Muy, muy cómodo chicas y también bastante abrigadito. Como os digo, yo no sé si este conjunto lo voy a utilizar finalmente para salir a la calle, pero desde luego para estar en casa más o menos arregladita y cómoda me parece ideal. Y por último, en ese mismo puesto que yo tengo en mi mercadillo de los 5 euros, es un puesto maravilloso para mí, encontré este vestido, es un vestido así tejido, blanco, me pareció súper bonito y es que es ideal porque en cuanto empiece a hacer frío, utilizarlo encima de una camisa blanca queda perfecto o también de alguna camisa de colores puede quedar bonito, con botines, sobre todo para días fríos va ideal y es un look que queda bonito tanto si estás embarazada como si no, pero es que si estás embarazada estas telas van muy muy bien porque estiran y es que además vas abrigadita. Y este vestido también me costó 5 euros. Por cierto, fui en diferentes días, todas estas prendas son de diferentes días y estaba esperando a hacer este haul para enseñaroslas y bueno, uno de estos días encontré estos zapatos que me parecieron ideales, un tesorito en tendencia de esta temporada se está llevando mucho el estilo preppy y estos zapatos son muy estilo preppy, son unos mocasines pero con un toque más coqueto, femenino y con un poquito de tacón, este tipo de tacón está totalmente en tendencia yo me los traje en color negro y me parecen preciosos para utilizar ahora que va a empezar el frío y sobre todo son ideales porque tienen un poquito de tacón que le da un poco de estilismo a tu look y es que vas a ir cómoda igual y también me costaron 5 euros así es que chicas, en los mercadillos podemos encontrar tesoritos muy interesantes y bueno chicos y chicas, eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado mi haul del mercadillo, si es así por favor déjame mucho me gusta y también todos los looks que os he presentado con estas prendas yo me despido por el vídeo de hoy pero nos vemos en el siguiente, chao CC por Antarctica Films Argentina